Hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. En este caso yo os traigo otra noticia en la cual Nvidia transformará la A100 su GPU más potente en la más potente para minería del mundo. Pues bien, parece que Nvidia no quiere dejar de escapar la ocasión de hacer mucho dinero y los últimos rumores de la industria revelan que la compañía transformará su GPU Ampere A100 de la tarjeta gráfica más potente del mundo para la inteligencia artificial a la más potente del mundo para la minería de criptomonedas. Copiste7 Gini ha sido el que ha levantado el rumor, una fuente muy fiable en la industria, quien reveló que la A100 es un monstruo de minería y que no puede decir nada más, salvo que si no puedes comprar una A100 en el mercado es porque realmente esta GPU estará disponible bajo la marca comercial de minado de la compañía CMPHX, por lo que llegaría un quinto modelo, el tope de gama, que no es más que una A100 optimizada para minerar a criptomoneda. Para hacernos una idea, la Nvidia GXX de 1090 es capaz de ofrecer un aserrate en Ethereum de hasta 120 mh por segundo, gracias a su chip GA102 con memoria GDR6X, ofreciendo un ancho de banda de 936,2 GB por segundo, mientras que la Nvidia A100 con su 40 GB de memoria HBM2E ofrece un ancho de banda de 1555 GB por segundo, así que ya podéis imaginar el enorme potencial de esta GPU minando criptomoneda si la burbuja continúa aumentando. Eso sí, esta GPU salió a la venta por 12.500 dólares, así que quién sabe cuánto costará en su versión enfocada para los mineros, y más cuando la GPU CMPHX tope de gama ofrece un aserrate de 90 mh por segundo, y sabemos que la más básica, la CMP30HX, ya se ha dejado ver por más de 600 euros. Pues nada amigos, hasta aquí esta noticia sobre los planes de Nvidia respecto a su tarjeta gráfica tope de gama, la A100, la cual espero que os haya gustado y haya sido un buen interés. Un saludo y hasta la próxima.